Música Pese a los avances científicos y tecnológicos para el óptimo tratamiento del cáncer infantil en México, no hay diferencias significativas en los métodos de intervenir a los infantes oncológicos, coincidieron especialistas. Las principales directrices del tratamiento siguen siendo la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. Las terapias biológicas, inmunológicas y de alta especialidad, si bien están disponibles, no están al alcance de la mayor parte de los pacientes. Los tratamientos de alta especialidad, como son ya las terapias biológicas, el trasplante de células progenitoras, los centros siguen siendo escasos. Además de los elevados costos de estos tratamientos, la escasez de fármacos especializados descubiertos limita la variación para tratar a infantes con cáncer. En los últimos 10 años no se han descubierto más que dos nuevos medicamentos para el cáncer en pediatría. Hoy el esfuerzo está encaminado a alcanzar cobertura universal de tratamiento, más que la especialización para unos pocos. Creo que en el país se ha hecho un esfuerzo muy importante, tanto del grupo de oncólogos pediatras y recientemente tanto de las autoridades sanitarias como de la sociedad civil en general, por garantizar que por lo menos las primeras líneas de tratamiento, quimioterapia, cirugía, radioterapia, estén al alcance de todos los niños. Los especialistas sostienen que las más recientes investigaciones en torno al cáncer infantil apuntan a la necesidad de difundir la prevención y detención oportuna, así como el inicio pronto del tratamiento para incentivar la sobrevida de los pacientes. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Fátima Paz, Informa Cuasar TV.